Tú eres una chica muy especial. Pienso mucho en ti y creo que poco a poco... Siempre supe que tú y yo éramos el uno para el otro. Y si pudiste perdonar esa mentira tan absurda y tonta que te hice, yo te prometo que te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Estoy seguro que así será, Shirley. Y la ley, Ángel González Pachas, que es la mujer de mi vida. Pá, tú. Señora Reina, señor Lucho. Vengo con mi madre para fijar la fecha del matrimonio. ¡Oh! Él está vivo. Yo lo sé.